Hola, yo soy Chaneiris Marce y voy a abrir el primer paquete O sea, estoy feliz porque yo tengo que ser el otro que ese año menos Guardando carrito en toda la tienda y nunca había podido comprar mi paquete Bueno, comprar ropa o lo que sea, hacer pedidos internacionales Entonces, antes de empezar voy a ver lo de un tema que ahora estoy medio aquí ya Porque vi un post acerca del tema que le voy a decir Mientras tanto voy a ir abriendo... ¡eh! ¡buena! Resulta que este post, que me molesta un poco Hablaba del fast fashion El fast fashion es moda rápida Pasa que estas empresas que se dedican a las modas rápidas Lo que hacen es desperdicio de mucho material O sea, dañan el medio ambiente Y también explotan a sus empleados Porque yo sabía eso hace mucho tiempo Y yo estaba muy dudosa de comprar en esas tiendas Tiendas, pero qué pasa Cada tienda que está en todo La mayoría de los que somos Que no tenemos mucho dinero para gastar En ropa de... Que no tenga que ver con fast fashion Como quiera Lo compramos en toda la tienda Hay ropa de eso La mayoría de las tiendas Marcas, lo que sea Hacen su ropa en China Y... Esa gente Se dedica en el fast fashion O sea, como quiera O sea, lo que yo quiero decir es Que... Uno Si tú vas a hacer un post Prácticamente te negando A las personas Que no, que no compren Porque tú tienes dinero para comprar Tu ropa Ecológica, lo que sea O sostenible Que... Cómo tú Puedes decir Que no compren, que no compren Cuando no hay una mejoría Como quiera Porque uno Las cosas Las marcas de fast fashion Eso es algo Viejísimo Eso es de mucho tiempo Solo porque hay Marcas ahora Que están En más reconocimiento No sé Quieren hacerse Que no Porque en esas tiendas Y literalmente Esa tienda Que les están diciendo No, en esa tienda No, que yo capaz de fin Como que Echándole pila de odio Por ejemplo Yo compré en Shane Y en Shane Es que están dándole Pila De hate Pero Es en la India Que hacen esas ropas Y eso se hace mucho Solo porque un video Se volvió muy viral Muy wow Y yo tengo desde Más de 6 meses Sabiendo eso Y pensando En comprar en Shane O sea Pensando así No compré en Shane Y Lo que quiero decir es que No hay mejoría Literal No hay mejoría Porque uno En la India Si no me equivoco Donde hacen eso Tienen mucho tiempo O sea Para hacer un cambio De que esos Porque son niños Que trabajan ahí Para hacer un cambio Sería demasiado esfuerzo O sea Para ustedes saber eso Tienen que ver el video Porque yo No recuerdo mucho bien Pero Que prácticamente Como quien dice No hay una No puede No se puede cambiar Como quien dice Esos niños Ellos están Ellos tienen Es como que Te quedaron así Así no te van a quedar No se El asunto es Que la Moda sostenible Lo que sea Como le digan ellos Es demasiado cara Y Las Las Personas Que más compran En esas tiendas De fast fashion Son personas Como Nosotros Con lo de Tercer mundo Tercer mundista Países de Tercer mundista Que no tienen dinero Para comprar En tiendas Que Que son Sostenibles Que una Procita Un crop top Que para ser Un Brasil Normal Te cuesta Te cuesta 6 mil pesos O sea O sea Eso no va a cambiar El punto es Que la única forma De que Se pueda Medora Es Es Reducir El consumo Porque De verdad La gente está loca Compran Un mes de 6 mil cosas Pero por ejemplo Yo no puedo Comprar O sea De mi estilo Ropa de mi estilo Yo no puedo ir A Santa Domingo No voy a comprar Que ni siquiera Sé donde para Donde yo voy Para mí es más fácil Ver cosas online Y esta es mi primera compra No significa que Yo voy a hacer Una loca A comprar 5 mil Vay La verdad Ay señores Ya saqué Mis cositas Y estoy azotada Y eso está Porque Como que dije Esta es mi primera compra Es mi primera compra Primero lo primero Esto es cosita Es un hobby Oh my god Señores Creo que Tantos ahí le tienen O sea Yo estoy impresionada O sea La calidad Está muy chulo Está muy chulo La calidad Está muy chulo Está muy chula Debo poner la foto Ahí Debo poner la foto Ahí Y debo que compre Recuerda Esto es un hobby Dios mío Y miren acá Como es Es con botones Miren Solo tiene como Esos sueltos O sea Pero se ve Se ve bien O sea Eso La mayoría De la ropa En chain Son copiados De otras cosas De otras marcas Y me han dicho O sea Me han dicho No Yo he escuchado Que esto Se lo compraron Fue a Sara Pero dime tú De nada Eso cuesta en Sara Como 6 mil pesos Y quién va a comprar Una frenelita De que a 6 mil pesos Me la voy a probar O sea Yo no Ay Se lo Se les enseño Te lo voy a hacer mañana Y pego el video Bye Pero Sigo 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 Estoy emocionada Miren Pues sí Me compré dos Ja ja Me compré dos Franera Dos franeras Ustedes saben como es Dos franeras Yo quiero ir O sea Ojalá me quede Porque te voy a asustar Yo con lo que te voy a asustar Es con los pantalones Que me compré O sea Te voy a asustarísimo Ah Les voy a decir El precio Y esto es la cosa que me Cuanto me costó Miren Y lo voy a poner El precio Por eso Miren A ver Miren Es Cosa No sé Como se le llame A ese tipo de pantalón Pero les voy a dejar la foto Y voy a enseñar el video ¿Verdad? Pasa Que Esto tiene como Está surtando Mucha pelusa No sé No se puede ver Pero Pero se ve bien Se ve bien Y Yo Está un chirirín De que amparente Chirirín Pero ese es el peor Más de los pantalones Brancos Yo claro Yo nunca he visto Un pantalón Brancos Tanta calidad Es de materiales Como medio Algodoncito No es Es jean Pero Tirando Algodoncito No sé No sé Picar Y la última Pieza Que me compré Que les voy a mostrar Es este pantalón De cuero Miren que chulo O sea Es lo que yo más Estaba esperando Lo que yo más Estaba esperando Miren ahí Miren que chulo O sea Yo estaba sentada De que me quedara De que Eh Chiquito Yo pedí Yo pedí eso Así Sin fijarme En En ¿Cómo se llama esto? En Los comentarios No me fijé en nada Eso Yo estaba Yo quiero Yo quiero Ya 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 Como ¿Puedo decir Que arrepentir Y yo una vez Ya Como que Como que Porque Pese Eh Yo contaba Era como mamá Y Para que ella no se arrepentiera Eh Arrepentir Tierra De su decisión Tiene ahora Como que Y Eh Lo Traje por domes Eh Me duró Como Cuatro semanas O sea Cuatro semanas No Pónganme en los comentarios Les hago Outfit Con Mis Robas ¿Verdad? Por eso Será Para un segundo Video Creo Porque Ya Tiene Mucho Tiempo Ahí ¿Verdad? Así Que Ya Hay Que lindo Y El punto Es Que Esto Lo compré Lo compré En Brad Friday Y Mi experiencia Fue Gratificante Hasta Ahora Hasta Porque Todavía No No Me lo he Probado Pero Yo sé Que Me va A Servir Porque Está Heavy Está Chulo Y Ya Ya Bye Bye Nos vemos En el próximo Video No olviden Darle Like Comentar Y Suscribirse Si aún Estás Suscripto Y Déjenme Comentar Acerca De Fast Fashion Que Piensas Tú Y Bye Bye